...reciente que tuvo nuestro presidente Andrés Manuel Jorge Sobrador, con su homólogo de Canadá y de Estados Unidos, se abordó el tema de la sustitución de importaciones para fortalecer a los micro, pequeños y medianos empresarios. Y México, además del litio y del petróleo, tiene una cantera rica de oportunidades a través de las pequeñas y medianas empresas que todas necesitan energía para su desarrollo y que tiene en el litio y en el petróleo, en las energías limpias, una gran oportunidad de suministro de energía para el uso doméstico, para el uso agropecuario, para el uso industrial. Por eso, la presentación del libro La Importancia del Litio es el prolegómenos, es el primer paso de la vida hacia un desarrollo creciente y sostenido del papel que le tiene que tocar a México en el desarrollo del mundo. Gracias.